Continuamos grabando material en vivo, producción número 3 para la marca de Yes Music, José Luis Garza y su grupo Flash. Este es el Supermuñeco. El Supermuñeco ese soy yo, por mi buena presencia me llamó. Un publicista, un productor, para que diera clases de amor. Porque soy gracioso, bien parecido, ojos soñadores y bien vestido. Soy elegante, culto y atento, y en el baile estoy que reviento. El Supermuñeco Federico, licolico Federico. El Supermuñeco Federico, licolico Federico. Porque soy gracioso, bien parecido, ojos soñadores y bien vestido. Soy elegante, culto y atento, y en el baile estoy que reviento. Soy Federico el Supermuñeco, rompecorazones, es mi destino, locutor y animador. Todos los días, soy un estuche de monerías. El Supermuñeco ya llegó, ya todas en el baile conquistó. El Supermuñeco ya está aquí, ya todas en el baile dijo sí. El Supermuñeco Federico, licolico Federico. Claro que sí hay que dar el Supermuñeco con todo el cariño del mundo, para la gente linda que lo estamos solicitando.